En el centro de la tierra se encuentra una leyenda muy antigua De esas que no se encuentran en libros, sino en los labios de los antiguos ancestros En un tiempo inmemorable el hombre y los espíritus convivían en armonía Pero hay momento para todo Para la paz, el amor, también el odio y la guerra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Deja las ovejas en paz. Estás en mi tierra y eso es un problema. Imposible. Mi padre es dueño de todo lo que ves. Ophir. Estás en mi tierra. Estás en mi tierra. Un saludo. Estás en mi tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que es uno de los primeros hijos de los hombres en llegar al centro de la tierra. Esta es mujer de Ophir y madre de Anne. Su mente es como un ave perdida entre recuerdos y oscuras melodías. ¡Gracias! 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 A pesar de la lluvia y el frío, en la casa de Anne nunca falta el calor. ¡Gracias! ¡Gracias! Con los días, Tar se sumergió en la penumbra de su mente. Poco le importaba comer o beber, si era día o noche. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vi un cóndor! ¡Suscríbete! ¿Y cómo se veía? Alto. Fuerte. Si lo vuelves a ver, aléjate. Solo aléjate. Prométemelo. Lo prometo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Anne disfrutaba del tiempo con Cóndor, a pesar de la promesa que había hecho a su padre. Pero sabía que debía volver con su familia, entonces intentó engañar a Cóndor y huir. Me tengo que ir. Ofir acudió a Ñawi, el espíritu de la montaña, para que ayudara a atar a su mujer. Pero se encontró con algo más. Tienes que ayudarme a recuperarla. Solo eso te pido. Es lo único que tengo. Nos iremos lejos de aquí, no volveremos nunca. Chaitami Manjani. Ofir. Hagamos un plan. Cóndor, enfermo de soledad, secuestró a Anne en la profundidad de su cueva mágica. Lo que viste de mí fue una ilusión. No me interesa. ¿Has jugado en la oscuridad? No, solo quiero irme. ¿Por qué te ocultas tanto? Muéstrame quién eres. Pero mi verdadero yo, no podrías verlo. No con esos ojos humanos. Esta pequeña penumbra se acerca más a lo que soy. Y el sonido de ese viento, más a mi voz. Así me presento a los humanos. ¿Te agrada? No. Dejiste un juego y te ibas. Es que el juego recién comienza. No. Apuesto que nunca has tenido amigos con quién jugar. Apuesto que nunca has tenido amigos con quién jugar. ¡Gracias! 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 Entonces Zofir llevó a Ñawi hacia Tar ¿Tú code ya con la Yates ahorita? J Pero fue inútil, porque ella había decidido irse y no volver más. Nada permanece, todo lo que vibra en el tiempo y espacio cambia, lo que es, deja de ser. La vida es una melodía que debe culminar. En una noche Ann se despertó sola. Y vio una buena oportunidad para escapar, pero sentía que algo no era igual, que era diferente. Y eso la hizo sentir especial. Ñagüey advirtió a Cóndor que Ofir se dirigía a la cueva. ¡Suscríbete al canal! Pero Cóndor no se dio cuenta que empezó a amar a Ann. Así el secuestrador y el secuestrado estrecharon lazos sin saber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que le hagas a él me lo hago yo Si perdona su vida Me quedaré contigo Padre Con el tiempo la paz y la armonía volvieron a las montañas Hasta la próxima amigos Padre 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.